estoy haciendo un chopstick para el cumpleaños de la kelly y así va si muevo la cámara me disculpan pero es que estoy grabando con mi celular ya que mi cámara se ha malogrado pero van a estar en youtube van a estar en youtube la ropa y el selfie y aquí hay una maría hay un cincuñido hay un cincuñido hay un cincuñido habíamos enchufado estas, se las habíamos centrado pero no están colocando nada ¿Dónde están las Marielas? ¿Dónde está el Pérez? ¿Dónde está el Pérez? No, YouTube ¿Ahí vas a salir? ¿Dónde está el Pérez? ¿Dónde está el Pérez? ¿Qué es lo que nos gusta? ¡Gorta! ¡Está mojando! Y aquí está la cumpleañera Y aquí está la cumpleaños 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 Espérate, espérate, espérate ¿Vos venís de la familia de La Chayo o de Daniel Ortega? Disculpame, es una pregunta ¿Quién es? Estamos como periodistas Yo vengo de la familia Cañón Disculpame, yo conozco La Chayo Y a la Murillo Y conozco a la Ortega Mira, aquí están los comentarios Y ¿Por qué no me invitaste? ¡Jajajaja! ¡Ok, ok, ok! Vamos con la sobrina de La Chayo Cámara 1 y 2 Ok, miren, gracias por venir todos Y gracias por, ojalá que me paguen por mi gasolina No, esas cosas no No, 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 no Voy a borrarlo Cortale, cortale Como que se pasó la sobrina de La Chayo Es que Daniel Ortega ¿Y el cumpleaños? ¿El cumpleaños? ¿Es que yo le he permitido la hermana mayor? Ok, ok, ya La hermana mayor la hermana mayor La hermana mayor La hermana mayor La enfocada es la hermana mayor Él es, el muchacho Llega, llega Hermanna mayor La hermana mayor El Cuñado, el Cuñado El Cuñado Espera... Le pido... y pero no va a llorar para tu hermana mayor para la gente que ya puede tomar no 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 y no no le gustó no le gustó no le gustó no es palabra que era la palabra no 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 el brother no es después después el padre murillo me dicen que viene los sobrinos y el brother no es una cosa está en Facebook está en Facebook es el consejo que le dará a tu cuñada pero bueno Oh, trust your good. I mean. Yeah. I was American. That's right, that's right. I was a lot of people. That's right. And she was good, you are good. And they would love to see the family as well. That's right. He would love to see the kids as well. Well, thanks for inviting me. primeramente a la familia hernández ahora es la gonzález oh my god oh my goodness González González cañón no importa qué tiempo ya sabes que tengo español español en Nicaragua no habla inglés está el periódico de CNN es el único internacional que se cuide que va a entrar una etapa diferente de su vida y que sea sabia en todo lo que haga y que pues ya sabe que no somos de sangre pero ella puede contar conmigo para lo que ella necesite está bien la hermana mayor se me dio trago la hermana mayor se me dio trago solo me dio trago solo me trago no 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 yo solo soy invitado yo solo soy invitado yo solo soy invitado yo lo único que te puedo decir niña que te vaya bien en la vida hay mucha oportunidad para que la aproveche y apreciar a tu padre gracias a Dios estamos vivos y siempre hay que darle gracias a Dios por todo el día que va uno pasando no las deguero los chavalos porque eso no va no las deguero los chavalos porque eso no va no las deguero los chavalos porque eso no va el guero dámelo a mi el guero ay tal como son yo no vale 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 aquí 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 tele mundo adelante triunfa en la vida el esfuerzo que hacen tus padres no te fíen y piense que la gente está hablando de ti ni lo que diga la gente el orgullo de la música de niña mujer todos se merecen los éxitos de la vida y que siga triunfando para la familia gonzález pavón y y en qué cámara estoy duro y y felicidades mi hermana por ya 18 años los primos los primos la ale la ale la conoce de chiquitita antes de todo, muchísimas gracias a Luz Marino que fue la que me invitó de la casa de Areli, tenía muchos años que no me reunía con ustedes saben que los quiero mucho es una sorpresa para mi ver a todos los chachos ya unos hombres, unas mujeres hermosas, lindas Kelly, yo te conocí desde muy pequeñita y me duro mucho que hayas cumplido 18 años lo mejor que puedes hacer en esta vida es seguir adelante tus sueños que nada ni nadie te pare, lucha por ti primero tú, segundo tú tercero tú, que Dios te cuide te bendiga y eres muy, muy afortunada en tener unos padres como ustedes así que, felicidades y Dios te bendiga gracias a Alejandra y con ustedes con ustedes con ustedes, el marido de la Chayo polvorón ya, ya, ya pasó ya, 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 ya. y hablé a las otras familias que tenemos si quiere mi presencia puedo повторar hablar yo voy a decir pues gracias por haber venido a la Comunidad de la Chayo espérate que tú tú es un filipino hablando please, please, aquí en Nicaragua sólo hablamos español y soy filipino habla tal lado traductor por favor comimos y el que se quede no me dieron coca cola la alejandra que dio coca cola no me dieron coca cola se le invitó a una cena yo estoy esperando el bajo hay dos personas que van más o menos gracias por haber invitado nosotros somos colombianos somos nicaragüenses uno se fuera a los amigos ah bueno ya 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 por favor quítale la cámara para que miren la sala trae el mediterráneo la sala trae el mediterráneo la sala trae el mediterráneo ¿cantado? ¿cantado? ¡cantado! 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 ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Solo para la prueba No, esta dice Kevin Cuidado Kevin Cuidado Kevin Cuidado Kevin Cuidado Kevin Cuidado Kevin Cuidado Kevin